se destaca Incompleta, del 2019, y Penínsulas también del mismo año. También nos acompaña y saludo a Soledad Fariña, poeta nacida en Antofagasta, comenzó a publicar tardíamente a sus 42 años y recibió la beca Wunheim en el 2016, va, 2006. Entre sus libros se destaca Albricia, de 1988, En Amarillo Oscuro, de 1994, y Narciso y los Árboles, del 2001. En el 2016 su obra inicial fue reeditada como el primer libro y otros poemas por ediciones UDP. Y ahora también presento al resto de nuestras acompañantes, las representantes sobre todo del sur, Rosa Betty Muñoz, que sonó fuerte el año pasado durante su carrera para el Premio Nacional de Literatura, es una poeta profesora vinculada a los movimientos culturales, Chaikura de Ancud, Aumén de Castro, Índice y Matra de Valdivia. En el 2000 ganó el Premio Pablo Neruda, y en el 2013 el Premio Altasol. También nos acompaña Ivonne Coñuecar, es una escritora, editora y periodista de la Patagonia, de origen mapuche, quien ha publicado los libros Catabática, Anabática, adiabática, que conforma la trilogía Patriagones, y Roxana Palma, es una poeta magallánica y feminista, una de las fundadoras del colectivo Nunca Quisimos Ser Reinas, y hace poco ganadora del concurso Mi Cuarentena en 99 Palabras. Con esa presentación, digamos, muy breve, porque por cierto, ella tiene mucho más, estaríamos hablando mucho rato de su trayectoria, y me da gusto tenerlas hoy, las saludo, y sobre todo yo creo que este espacio, cuando uno reconoce tan importantes como trayectorias, se da cuenta de la merma y el sesgo, digamos, que tiene nuestra cultura, ¿no? Crecimos dentro de un contexto de educación formal, donde la mayoría de nuestras posibilidades de acceder a la literatura están sesgadas por una biografía, una bibliografía, sobre todo compuesta por hombres, y al menos en mi caso, yo lo puedo decir en mi experiencia, podría decir que tuve un acceso tardío, digamos, a conocer escritoras y sobre todo poetas. Y creo que cuando uno descubre también este espacio, y descubre el trabajo de ustedes, se da cuenta que funciona como un espejo, ¿no? Como una representación, ahí hay una correspondencia que a veces es un poco, se puede palpar, se puede sentir, a veces no es tan describible con palabras, pero existe. ¿Por qué hago este contexto? Porque este conversatorio está situado bajo un concepto, que es el género como territorio, y que es algo que también es un componente importante de la escuela. Entonces, en ese sentido, creo que cuando uno entiende el género como un territorio, lo entiende porque es algo que se habita, algo que nos atraviesa, que nos cruza, y en ese sentido yo creo que esto es como un paisaje, ¿no? Que como mujeres nos podemos expresar y nos sentimos representadas en la medida que vamos reconociendo ese paisaje de a poco. De hecho, yo creo que en sus propias obras pueden ir viendo esa evolución, donde sus mismos poetas hablan, o sea, sus mismos poemas hablan sobre ustedes mismas. Y ahí abro la palabra, digamos, para saber qué piensan, cuál es su reflexión también de esto, qué lugar ocupan en ese paisaje desde sus obras, desde su ejercicio creativo. Yo quisiera hacer un comentario a propósito de lo que decías, de cómo estamos asignados por la literatura masculina, o de autor hombre, contar un poco que yo creo que lo que hace la diferencia, por lo menos desde el imaginario en el que yo trabajo, es que las mujeres han sido súper poderosas, las voces de mujeres, en toda la primera infancia y en toda la primera parte de apropiación de relatos o de escucha de relatos, toda esa primera narración de las viejas, de las vecinas, de las tías, de las abuelas, contando cuentos y contando anécdotas o contando sus propias vidas. Esa palabra, la oralidad, yo creo que ha sido más importante tal vez que todo el resto de las lecturas posteriores. Y a mí me parece que es interesante ponerle ojo a eso, porque es cierto que la oralidad nos plantea esto como pura aire, palabras que se van y que no quedan en ninguna parte. Y mi trabajo durante los años en que llevo escribiendo ha sido fijar de alguna manera esa memoria, ponerla en alguna parte y darle página, darle cuerpo, darle una piel donde pueda estar escrita. Quería contar eso porque es verdad que después me maravillé con mucha poesía, sobre todo, escrita por hombres, por hombres, pero en la matriz, el fundamento, la primera, siempre fue esto y viejas diciendo poemas que en Chiló está lleno de gente que se sabe poemas de memoria y que los recitan en las procesiones, detrás de los santos. Yo me aprendí muchos poemas así y yo creo que esa voz, ese sonido y el ritmo han sido súper importantes y siento que en muchas culturas populares aquí mismo en el país eso ha sido determinante también en la literatura posterior que se ha escrito también. Claro, como relevar también el relato oral como parte también del ejercicio poético que muchas veces no es como reconocido o parte también de nuestra literatura y de nuestras experiencias como literarias vienen de eso también. ¿Qué opinan las demás, Paula, Soledad, ¿les hace sentido esta reflexión también como lo sitúan en su trabajo? Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Rosa Betty, pero también tengo recuerdos como yendo a la biblioteca a mi colegio y donde habían puros hombres. De hecho, tuve la suerte maravillosa de encontrarme ya cuando estaba escribiendo poesía, yo escribí de muy chica con una antología de los ochenta que salía Rosa Betty, La Sole, La Verónica Sonde y me dio tanta libertad creativa y yo creo que es algo propio de la generación a la que pertenezco, si es que se puede, a las de generaciones que vimos en esa potencia que habla la Rosa Betty de escritura ya como que yo siento que nos habían sido negadas porque mi, no sé, es cosa de ver solamente, yo soy profe de enseñanza media, así me formé después de estudiar literatura, es cosa de ver solamente los planes y programas, o sea, cuántas veces no luché por ver a más mujeres en aula, porque también nosotros en estos momentos nos estamos haciendo una revisión, todos y todas y todes también, de cómo hemos nosotros contribuido, ¿no?, para este silenciamiento de las mujeres porque efectivamente es un silenciamiento y efectivamente incluso las propias mujeres muchas veces antes, mucho antes, empezamos también por escritores hombres, entonces hay una cosa bien interesante que claro, está toda esta, estas voces femeninas, yo también vengo de una familia con una mamá super power, una abuela super power, mi abuela paterna la conocí muy poco pero también era una super matriarca, pero siempre estas voces eran un poco como lo otro, ya con estas voces como de un poco de lo secreto, de lo otro que estaba fuera de los discursos oficiales, así es que, sí, estoy súper de acuerdo con Rosabeti pero también creo que los establecimientos educacionales y los aparatos de educación silenciaban un poco estas voces que reconocíamos como propias en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Está silenciada Soledad. Yo iba a decir que en parte coincido con Rosabeti más con lo que dice la Paula, tal vez porque somos de ciudades urbanas y no hemos tenido el gusto de vivir como vive y vivió de chica Rosabeti en un entorno tan particular. Sí, mi mamá me leía pero eran cuentos, mi abuela me leía cuentos ingleses, fontutú y no, no tengo yo para nada esa experiencia y lo mismo que también como Paula la biblioteca de mi colegio. no sé realmente si ahí había libros de mujeres parece que no. Eso lo vi después muy temprano o sea, todavía estando en el colegio accediendo a Mariela Luisa Bombal a Gabriela Mistral y mi mamá era muy lectora de las narradoras de esa época de los años cincuenta. Yo me eduqué en los años cincuenta pero ella era lectora de que había muchas narradoras en esa época y bien importantes. Elisa Serrana en este momento no recuerdo todas pero esas fueron yo era harto lectora pero piensen también ustedes que yo soy bastante más viejita que ustedes o sea hay un estoy como bien desfasada de lo que vino de lo que vino después y tengo que decir que a mí lo que más me marcó yo creo fue la unión de mujeres que nombró un poco la Paula y la Vaca poetas en este caso algunas narradoras también en los años ochenta en que nos empezamos a juntar y a juntar y a decir exactamente a pensar exactamente lo que ustedes decían o sea dónde están aquí las voces de mujeres y que nos antecedieron o nosotras mismas y ahí surgió el famoso congreso del ochenta y siete que hay un cuento antes y un cuento después y y esa es como mi mi entrada a esta reflexión igual tú acabas de decir algo súper curioso en algún minuto cuando estabas exponiendo tu opinión y dijiste para mí es difícil porque yo no crecí en ese espacio en el mismo que Rosabeti y creo que bueno Rosabeti en un otro espacio lo ha comentado que escribir es como también ser el sur y decir el sur ¿no? porque todo esto nos escinde pues nos escinde como el lugar donde habitamos y también el espacio mismo de ser mujer y ahí por ejemplo le pregunto a Ivonne o Roxana por ejemplo que tiene esa misma experiencia digamos de trasladar estos elementos digamos de vivir en el extremo de Chile y como también pensar el ejercicio como de escritura desde ese espacio y además como mujeres Sí bueno primero que todo las saludo brevemente les cuento que para mí es muy especial estar acá porque son poetas a las que admiro harto todas las que están acá creo que soy la más chica así que eso y claro yo tengo la experiencia de bueno mi familia materna es de acá de Tierra del Fuego de Porvenir pero yo viví prácticamente toda mi vida en la ciudad también en Santiago a pesar de haber nacido en el sur y después vuelvo a reencontrarme acá o sea vengo a vivir a la Patagonia hace algunos años atrás entonces claro vengo de esta experiencia de llegar acá y decir bueno quiero introducirme a los espacios donde se genere donde se haga creación literaria en la región y ojalá rodearme con mujeres porque estaba con todo este tema del separatismo de sentirme más cómoda en grupos entre mujeres y qué sé yo y me encontré con que no había en el sentido de que no que no hay sino que no hay no había visibilización de esos espacios y de esas mujeres escritoras a pesar de que yo sabía que habían escritoras muy buenas de la región como las Trifuguer y la Marcela Muñoz qué sé yo pero pero no encontré ese espacio entonces lo que hicimos fue por ejemplo acá empezar pegando afiches para hacer un llamado a las mujeres que escribían a contactarse y crear un grupo entonces empezamos creando ese grupo y empezaron a a surgir que habían un montón de mujeres que escribían acá y que no tenían tampoco ese espacio entre otras mujeres para reunirse y nos empezamos como a reunir y a reflexionar en torno a esto mismo y claro siempre ha pasado lo mismo o sea no es que la mujer no escriba no es que hayan menos poetas no es que hayan menos escritoras incluso puede que hayan más escritoras que escritores no lo sabemos el problema es que somos más invisibilizadas e incluso ahora en el 2021 sigue pasando de esa manera o sea sigue ocurriendo entonces como impresionante y bueno se parte desde eso primero desde la recuperación de las escritoras que ya han estado en la región viviendo eso mismo que dices tú que ya ser mujer es extremo entonces ser mujer en el extremo es tres veces más extremo es como es como un otro extremo todavía entonces claro como recuperar a estas escritoras que estuvieron acá y que se tuvieron que ir del territorio para poder seguir haciéndolo desde otro lado o por otro motivo esa recuperación y luego ya ese abrazarnos entre todas las que estamos acá y darnos apaños para para surgir desde el territorio que es lo que hemos estado haciendo entonces sí es una labor un poco más difícil pero con con sororidad con compañerismo con apani con todas esas cosas lo estamos logrando y creo que ese es como el camino sí de todas maneras yo creo que cuando tú relatas como la forma en la que te asociaste con otras mujeres en tu mismo territorio solo esto como de pegar un afiche significa es como un llamado de como de atención digamos es como encontrémonos y porque eso no está no está en la superficie de lo contrario bastaría solamente con abrir no sé mirar la tele o abrir o revisar los medios y ya te bastaría como reconocerlo pero si no está está el tejer redes el poder buscar y el generar espacios solo de mujeres yo creo que eso también es una forma digamos de de quebrar esta realidad digamos sobre todo la realidad cultural ahí Ivonne tú nos querías complementar algo ¿verdad? Sí bueno primero que todo la saludo qué maravilloso encuentro con Paula fui compañera de la Fundación Neruda con sola estuvimos en un proyecto en la Chile con la reestructura de la Araucana y a Rosabeti le he bolseado el vino así que todo muy muy bonito muy cercano y bueno Roxana también creo que en alguna oportunidad la leí o nos comunicamos y también quiero agradecer a ustedes que hacen posible este encuentro y quiero mandar un saludo me han pedido eso un amigo querido que es poeta Raúl Valenzuela que dice que nos está mirando en la televisión abierta digital en el canal 14.3 USTV sí aprovecho el dato estamos en distintas plataformas en USTV en el YouTube de la Universidad de Chile en de vinculación con el medio UTM y en todas las otras universidades que también nos acompañan disculpa Ivonne bueno mi experiencia con la escritura partió desde el abandono en realidad no hay otro lugar tuve la suerte bueno yo soy mapuche pero a la vez tuve la suerte de de no crecer en el campo porque es bastante dura la vida en el campo y en la Patagonia donde un grado menos se destruye todo inundaciones nieve en fin mi papá logró salir de ahí logró digo porque ese año que salió a la universidad salieron solo tres personas y estudió en la Universidad de Concepción fue abogado fue juez entonces también gozó de ciertos privilegios en esta movilidad social que se permitía ese Chile anterior a la dictadura y bueno ahí tenía una biblioteca a mi disposición maravillosa tenía muy pocos amigos era muy muy para adentro las mujeres me dan y todavía me dan miedo soy súper poco gregaria y básicamente porque sufrí mucha discriminación porque era como el niño que parece mujer esa era la base de esto entonces siempre me he movido un poco como de manera oblicua por aquí por allá me cuesta mucho generar grupos o estar en grupos pero creo que también la escritura no necesita tanto de los grupos porque un ejercicio más bien íntimo sobre todo leer y escribir no necesita que esté un grupo de gente al lado tuyo como apoyo como red sí es bastante interesante pero yo apelo también a lo que escribimos que se ha leído a veces funciona mucho eso de si me han dicho si me han contado yo preferiría como eso de apostar a la lectura sobre mis incursiones en la lectura con respecto a la oralidad bueno crecí entre entre el campo y la ciudad con mi familia y bueno lo de la oralidad que dice Rosa Betty es una cosa maravillosa siento que con respecto a mis abuelas a mis tías soy una de las mujeres más pequeñas de todos esos lugares porque en realidad son mujeres muy bellas y muy fuertes y que no necesariamente tuvieron una educación formal por ejemplo mi tía abuela que es la mujer más cercana a mí estudió en esos años en Aysén se estudiaba solo en el verano por el clima y ella estudió medio año es decir medio verano solo aprendió a juntar las letras y a leer y todo y eso es lo que tiene como herramienta y de ella he aprendido un montón porque todo su mundo que se estructura que nosotros estructuramos de manera muy funcional con las letras leyendo escribiendo ella lo ha hecho de manera muy intuitiva y luchando de una manera como no me gusta romantizar el esfuerzo pero sí como que la ha pasado mal pero finalmente goza de esa autonomía dentro de su cultura y y por eso la realidad me parece súper relevante como rescate como registro y un ejercicio también desde desde la ternura desde un lugar que de mucha voluntad y amor también así como yo voy a escribir esta historia porque en el aire se va a desvanecer sabemos esta diferencia entre lo oral y lo escritural y es necesario dejar registro de esa historia de nuestros viejos nuestros antiguos y y bueno yo creo que eh está por eso un lado de de mi vida pero la otra está claro también ligada más a la ciudad a escribir a los artefactos eh tal vez yo me siento súper antigua tengo 40 pero me siento súper antigua no siento que esté perteneciendo a estos tiempos tampoco pero mis primeros libros fueron el tesoro a la juventud quizás por ahí alguien los conoce ¿no? unas colecciones maravillosas que eran como 20 tomos que traían adivinanzas puzzles cosas para hacer dibujos preguntas y respuestas de química de física poesía y creo que eso fue como esa entrada al conocimiento de de la literatura fue con todo fue el mundo capaz de imaginar y cuando aprendí a leer que fue algo súper lindo mi papá me dijo que eh ahora iba a poder leerlo todo y me dijo va a poder leer el semáforo el el cerro el color todo y yo creo que esa fue la primera clase de semiótica que tuve pero eso es como el paradigma un niño le disparas la cabeza cuando cuando le dice ese tipo de cosas y y empecé a publicar muy chica en el diario Aysén que tenía un suplemento que se llamaba letras de Aysén mi papá mi papá era amigo de la directora después de que publiqué como dos años una vez a la semana yo iba súper así como con mi papel a máquina de escribir con un sobre lo entregaba y me lo publicaban a veces no pero lo que publicaban eh mi papá lo guardaba en su oficina y un día se le ocurrió juntar todo eso y hacer un libro y bueno la directora que era una de las pocas imprentas que había en Coyhaique que era su amiga además ellos hicieron todo el trabajo yo no hice nada como vamos a hacer un libro de lo que ya está y bueno eso fue como como botarme a la piscina igual pero fue bonito bonito recuerdo de la de la niñez de la infancia esa de la adolescencia y y de la Patagonia que por más estoy acá en Rosario vivo en Argentina pero pero es la biografía se porta va con una y y por más que hayan otros artefactos culturales siento que voy a seguir siendo semirural y de la Patagonia y en ese sentido rescato varias cosas de lo que recién comentabas Ivonne eh uno eh cómo te adentraste digamos desde lo espontáneo desde tu experiencia pero sin pensar mucho digamos en que no como un ejercicio premeditado sino que porque porque te nacía porque era parte de tu entorno y lo que te llamaba a ser eh y en ese sentido como me llama la atención también cuando dices que es importante eh para ti que ser leída ¿no? y dejar registro también la importancia de dejar registro y porque también se construye memoria también lo decía Soledad que importante eh que en los 80 haya existido este congreso también en el congreso del 87 eh donde confluyeron distintas mujeres y en ese sentido le pregunto a todas eh para ustedes ahora es un ejercicio consciente eh tratar de replicar estos espacios digamos entre mujeres Roxana igual ya lo advirtió un poco porque ahí hay un un proyecto concreto digamos de una colectiva pero eh cómo se sitúan ahora en ese tema también lo pongo eh en sobre la mesa en el contexto digamos de el propio espacio que estamos viviendo sociopolítico eh donde estamos pensando digamos en cómo construir un país mejor y estamos tratando también de encontrar un espacio de representación y por lo mismo los espacios culturales también se vuelven políticos eh ¿qué opinan sobre eso? No sé si alguien quiere comenzar ahí Ivonne lo que yo decía no es que quiero que me lean no no es una avidez porque me lean sino que prefiero que me lean a reunirme con más con un grupo claro por más que nada por personalidad eh sobre sobre tu tu pregunta como que fue súper amplia hay una claro en la escritura siempre hay una apuesta política creo yo porque siempre va lo personal por delante o en algún lugar no puedo no puedo escindirme de lo que de lo que veo de lo que de lo que siento de cómo me afecta o de cómo me impacta y bueno pasa también que cuando yo comencé a escribir comencé a escribir porque no hablaba básicamente y eso es como el tema con el lenguaje un desafío del lenguaje y siento que por más que pueda manejarme quizás hablando nunca va a ser suficiente es como como que va a estar ahí los signos la letra el lugar y te sorprende como te sorprende el mundo también todos los días porque esta cuestión ya pareciera que es una muy mala broma y yo creo que desde ahí no sé con respecto al yo espero que haya más visibilidad de las mujeres porque no tanto porque sean mujeres sino porque hay hay un relato ahí de vida desde las fibras desde lugares que son importantes de lugares políticos que incluso escapan del género sino que como biografía que son relevantes que son lugares que que no se han recorrido incluso no sé yo hago talleres y a veces llega llegan mujeres grandes que siempre están excusándose de que no que están que están grandes para escribir y es como en realidad no es eso es como cada quien tiene el derecho a a escribir o no sé a expresarse es como lo mismo cuando dicen no tú no eres mapuche a otra persona que dice que se siente mapuche bueno ¿quién es una para andar con la cosa así de la condena tú eres escritora tú no eso dejémoselo a la academia yo por ahí no me gusta meterme mucho en eso pero sí es política siempre siempre y el amor es lo más político de todo claro sí total totalmente de acuerdo Paula ¿tú querías decir algo? pero parece que la Sole quería decir algo antes Sole o voy yo no tú primero sí yo creo que las comunidades de mujeres tienen que funcionar en la medida de que fluya esa comunidad me gusta más la idea más que un colectivo como tan armado y tan como visible me uno un poco a lo que dice la Ivonne que la escritura también tiene que ver un poco con esta cosa del abandono con la con la carencia del lenguaje de la comunicación y creo que eso se establece entre las mujeres de manera como tácita como siempre tenemos una amiga muy querida escritora que nos está leyendo siempre tenemos yo tengo la suerte de tener varias que siempre están conmigo y para mí no es que eso sea suficiente sino que me parece que son redes invisibles que se van gestando entre las mujeres y que se van generando en los territorios ahora solo he mencionado este congreso del año 87 ¿cierto fue? 87 si no me equivoco y me parece fantástico y me llama la atención que todavía no hay uno de nuevo ¿ya? el 2015 trabajé junto a la Begoña Ugalde y la Natalia Figueroa dos grandes poetas que admiro y respeto mucho en Islas Nuevas hicimos un esfuerzo gigante en reunir cero costo puro amor pura pasión que los invito a publiar ese encuentro aprovechando ahí de basar los avisos que reunimos autoras a mujeres escritoras narradoras poetas autobiográficas fue precioso los viernes de abril y mayo la Sole también estuvo y no sé creo que son todas estas redes como invisibles las que se mueven más que estar ahí como en la selfie no sé en la foto no sé creo que son mucho más con la Ivonne de hecho establecimos una red súper potente en la fundación te acuerdas de Ivonne ahí como luchando contra los demás que la fundación de Neruda de hecho es muy muy patriarcal entonces yo creo que esa es como secreto y me encanta eso de ver entre mujeres como el secreto el recado un poco como decía nuestra querida Gabriela como esta cosa más escondida que tan visibilizada porque efectivamente existe es verdad lo que dice la Paula yo creo que nosotras principalmente nos apoyamos estoy hablando así una generalidad pero especialmente nos apoyamos sale algo ya a leerlo sale esto otro ya la Paula publicó esto por ejemplo para mí esta escritura que viene del sur y de un de un espacio tan potente como lo que hace la Rosadetti para mí es de un enriquecimiento así es un plus un plus un plus porque uno dice ¿dónde encontramos algo totalmente diferente? escucha viene de ahí la Ivonne también yo conozco su su escritura desde muy temprano y también es otra es otra cosa además la la Rosadetti es maestra es es maestra en el mejor sentido de la palabra pero yo he estado con ella en sus en sus talleres y realmente es algo increíble pero también convengamos a que Chiloé es algo especial ahí la oralidad es es todo o casi todo pero lo bueno es que han salido libros uno tras otro y es escritura y esa escritura nos ha ido enseñando otra cosa yo estoy en mucho contacto con escritoras con escritores también jóvenes pero no tanto más con escritoras que van saliendo porque me piden que les presente libros yo me voy enriqueciendo de una manera impresionante con esas nuevas con esas nuevas escrituras y nunca termino de sorprenderme y yo soy requete del siglo pasado imagínense que yo nací en la primera mitad del siglo XX o sea nací en plena segunda guerra me banqué todo lo de los años cincuenta que era horroroso digamos así estrictísimo cero posibilidades que hubiera una alteridad esto era y espero pertenezco a la generación de los sesenta que fue todo revolucionario todo irse hasta las últimas consecuencias o sea a partir de la revolución cubana y de todos los movimientos de los sesenta bueno ustedes saben nosotros queríamos cambiar el mundo y yo creo que todos nosotros las que estamos acá sí queremos de alguna forma y bueno afortunadamente tenemos la escritura que es un es un poder es un poder real la cosa que nosotros por lo que ustedes han conversado y todos de alguna forma sabemos que no es un poder para dominar que nunca lo vamos a contemplar así y por eso que hay tanta hermandad sororidad entre nosotros para mí cada una de ustedes es absolutamente importante o sea si yo me pongo a leer en la entre línea de cada una de ustedes es una enseñanza impresionante pero también la siento de todas maneras contemporáneas a mí o que yo soy de alguna manera contemporánea a ustedes a pesar de que yo escriba en forma totalmente distinta así que pucha bienvenido todo lo que sea esa hermandad de lectura de en el caso mío presentar libros que lo que me hace introducirme profundamente en cada novedad eso es lo que quería decir gracias soledad el tema de escribir o sea escribimos pero no lo hacemos tenemos un poder pero no es para dominar o sea yo creo que eso es como es la columna de todo esto y quizás vuelvo al principio cuando hablamos de este territorio hablamos de este empoderamiento de un espacio que es común a todas y que somos contemporáneas o nos sentimos así porque ocupamos el mismo espacio finalmente y estamos cruzados por eso Rosa Betty tú querías decir algo si un poco ya escuchando todas y hablando de de la idea de escritura como política yo creo que tiene todos nosotros hacemos escribimos y la escritura está muy ligada a todo lo político nos importa lo que pase en el medio donde estamos no vivimos por lo menos yo ninguna de las que está aquí reconozco como el viejo escritor este que estaba en la torre de marfil ajeno al mundo y que necesitaba privacidad total y que no tenía nexo con los otros estamos lejos de eso yo cuando empecé contando lo de la oralidad es también una cuestión política porque creo que hay que partir de los reconocimientos de las voces que la construyen a uno uno no nace yo no nací por generación espontánea la poesía que escribo está absolutamente nutrida de y literalmente casi de las viejas voces de mujeres de Chiloé y también quiero rescatar la biblioteca de la escuela que mencionó la Paula que mencionó la Sole también no en mi casa porque en mi casa no había biblioteca no existe esa idea para mucha de la gente de mi clase social y de los entornos donde yo he vivido pero la biblioteca de la escuela era el lugar donde teníamos acceso a los libros y la gran protagonista de mi infancia fue Daniela Mistral otra mujer la la fue la de la buena tierra y y y leí mucho 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 así como groseramente a Agatha Christie y Pears Back ¿qué quiero decir con todo esto? que hay toda una hay toda una una palabra de mujer deslegitimada a veces también por nosotros mismas y que yo creo que todas han contribuido de alguna manera aun cuando no sea como como diríamos como las lecturas que yo haría hoy tal vez pero fueron estuvieron en esa construcción temprana de quienes éramos y me interesa igual comentar de cómo está ligado todo esto con nuestra manera de instalarnos en la realidad yo pensaba cuánto de políticas han sido casi todas las decisiones que he tomado respecto de no de la escritura solamente mi vida y mi vida en la escritura cuando estaba en Valdivia estudiando en Los Chales en los 80 en plena dictadura nosotros hablábamos de esto y decíamos por ejemplo como gesto político mantenernos en la provincia no irnos a las grandes ciudades donde se supone que circulaban mejor las obras vía difusión etcétera sino que quedarnos y contribuir al desarrollo de nuestras localidades ese es un planteamiento político y que sirvió hasta los días de hoy mantenerme en mi lugar de origen y aquí trabajar aquí hacer lo posible para dar movimiento a la palabra nutrirme yo misma pero también lo que a mí me maravilla también compartirla con otros lo mismo que hicieron conmigo que yo aprendí tanto de otras personas de otros jóvenes que eran más adelantados en lectura yo aprendí tanto de otros entonces eso mismo hacer el ejercicio de devolverlo a la comunidad creo que todo eso son gestos políticos y que mirado así como en el país que estamos queriendo soñar hoy día son fundamentales porque esto de retribuir de devolver lo que a uno le ha sido dado yo creo que es uno de los principios que deberíamos tener como como ancla central o sea yo creo que tu última las últimas palabras condensan muy bien como representan este ejercicio político esta resistencia también que sobre todo en ahora enfrentando digamos el proceso constituyente mucha gente también está sintiendo como muy profundamente y me llama mucho la atención eso que dices como quedarnos quedarme en la provincia como también un gesto político justo el día de ayer en el contexto de la escuela hubo una asamblea relacionando digamos como las redes transterritoriales y creo que eso se vuelve muy enriquecedor digamos cuando existe una conciencia digamos de que de esta retribución de los espacios pero pensando también en que la asociatividad siempre es importante y en ese sentido por ejemplo quisiera saber cómo las ha atravesado también este último momento digamos de nuestra historia saber qué están pensando si también ha estimulado desde otras aristas o abierto ampliado también el concepto de creación ahí también me gustaría escucharlas un poco en qué están reflexionando Roxana tú nos podrías compartir algo sí voy a unir la la penúltima pregunta con la última sí primero que todo con esto de el rol político en la escritura en las artes en general yo me he dado cuenta en este último tiempo después de lo que ha pasado en octubre del año ya antes pasado cierto en el 2019 que bueno primero hay una frase que me queda dando vuelta siempre que era esto de tenemos que acurrucarnos si no nos matan por separado cierto que hay que mantenernos lo más lo más unidos posible junto con esto se me viene la idea de esto de la colectiva cierto de la colectividad y no de el escribir en soledad claro la escritura es un ejercicio solitario pero el hacer colectividad para encontrarnos con otras es un ejercicio político en el sentido de que hay muchas mujeres al menos como lo decía Rosabeti de nuestra clase social que no tiene la oportunidad por ejemplo de acceder a la literatura desde pequeña yo accedí a leer libros cuando ya era muy grande porque en mi casa jamás hubo un libro por ejemplo entonces yo cuando accedí a escribir cuando empecé a escribir no tenía como encontrarme con otras de manera natural que estuvieran escribiendo al igual que yo y que me pudieran leer y yo leerlas y hacer ese ejercicio que me parece tan maravilloso pero no existe eso entonces por ejemplo en un espacio aislado geográficamente como es Punta Arena o Magallanes que la gente generalmente hace su vida dentro de la casa tampoco se sale mucho por el clima tampoco existe eso de que naturalmente voy a conocer a tal persona que escribe y me voy a reunir y le voy a mostrar mi texto y ella me va a mostrar el suyo y qué sé yo entonces si no hay algo detrás si no hay una comunidad aunque sea pequeña que te reciba para poder hacerlo y que tú puedas visibilizar lo que estás haciendo creo que no hay muchas otras maneras sobre todo pensando en una persona que vive en una región extrema que tiene escarso recurso y no tiene la oportunidad por ejemplo de viajar a otros lugares a traer libros acá a sacar libros a conocer escritoras etcétera como todo ese intercambio cultural que solamente se da con recursos por ejemplo tampoco existe entonces también creo que rescatando lo que dice Rosa Betty es súper importante hacer desde el territorio porque eso es súper político o sea yo estoy haciendo lo que hago desde acá y para y para la gente que está acá y la gente que está cerca pueda venir y contar con 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 esto de primera persona digamos entonces como que desde ese lado creo que me parece importante que haya una comunidad pequeña para traer para apoyar en estos casos y en el sentido de 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 cómo se va en la reflexión actualmente vuelvo al inicio que esto de mantenernos unidos para para que no nos maten por separado que me parece que es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo o sea creo que ha sido un periodo de mucha reflexión de de mucha reinstro inspección también esto de de absorber muchas cosas también de mucha absorción y creo que este este es el momento de 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 hacer las cosas de materializar todo lo que hemos absorbido en estos últimos dos años porque fue un año de contener mucho también y de generar mucha conciencia entonces yo tengo la idea de que este año y los que vienen vamos a ver mucha eh muchos libros muchas creaciones increíbles que son producto de todo lo que hemos absorbido en este último tiempo y que es necesario sacar afuera y allí creo que genera un papel muy importante eh la gente que hace talleres eh el guiar estos talleres también el acompañar eh y todo esto aunque sea por internet que también es un acto muy político el ir acompañando a esta gente en un grupo e ir guiando y sobre todo generar lugares seguros generar entornos seguros donde la gente se sienta en confianza de leer eh delante de personas que no conoce y que solamente ha visto a través de una cámara eh pero que compartimos la experiencia de estos últimos dos años que han sido eh ojalá el fin de una de una dictadura eterna y que ahora tenemos que empezar a a a materializar y a sacar en en limpio desde allí así que eso hoy sale eh quería respecto a tu pregunta cómo visualizas el arte eh tanto la literatura como el arte hay dos momentos en estos últimos dos años uno el diecinueve en que el arte salió a la calle todo o sea eh la escritura estaba en las paredes y en todas partes no solo en Santiago eh las artes escénicas eh el ballet mira fue increíble y tan rápido cómo cómo se fue mezclando eh tú por ejemplo a mí me piden un poema sobre la revuelta y yo me baso en unas fotos de una eh de un de un de un eh acto poético en el bellas artes o sea todo la calle la calle o sea a nosotros no sé eh las las más santiaguinas pero somos la Paula y yo y bueno Svenska y ustedes pero yo no sé si ustedes se acuerdan del 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 19 ah en que todo tú lo veías todo y bueno y ahora está el resultado eh eh tantos libros de la gráfica etcétera pero realmente fue otra cosa otra cosa habíamos tomado un territorio y de repente así se da vuelta la tortilla es una cosa impresionante todo tiene que ser interno todo todo está eh 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 relativo a lo que dice Roxana o sea eh tú estás contigo ahora afortunadamente por internet tú tienes vínculos eh vínculos bueno yo con alumnos de talleres eh acá allá me solicitan para este eh festival en Colombia no sé qué todo a través de internet pero se produce ustedes no entienden casi mejor que yo todo hacia adentro todo hacia adentro entonces tú ves claro por un lado el arte sale a la calle hay otro arte hay otra forma eh de ahora en adelante eh la página no va a tener tanta importancia y de repente yo estoy totalmente de acuerdo Roxana van a salir y de hecho están saliendo libros eh libros eh de papel también y como y se venden por las editoriales los venden los mandan a dejar qué sé yo y he leído cosas tan buenas tan buenas tan buenas es impresionante entonces bueno qué va a pasar eh este año el 21 no sabemos no bueno ustedes tienen más respuestas que yo porque ustedes tienen toda la creatividad del mundo eh las jóvenes están en quizás mucho más jóvenes que yo en cuanto a la política política yo soy tú me decías ella yo publiqué tarde piensa tú que yo soy de la unidad popular o sea soy de los 60 estudié la universidad en los 60 hicimos todas las tomas y después yo participé en la unidad popular ahí y luego me tuve que ir afuera eh para mí eh todo es político todo 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 me quedó o sea mi vida parte con con ese compromiso de los años 60 y nunca termina y yo les voy a decir una cosa por lo que ustedes están luchando hoy día de cualquier forma que sea y lo que nosotros luchábamos en esos años es lo mismo es exactamente lo mismo si tú hablas con una persona eh que 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 estaba en primera línea aquí en la Plaza Italia y que romp que lo pillaban con dos bombas molotov y los pacos le tiraban la cuestión acá y y se y se jacta de 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 su accionar me decía no crean que los de la primera eh eh fila somos todos flight el bueno como tantos trabajaban hasta las seis de la tarde y se iban y se arriesgaban hasta las últimas consecuencias entonces tú dices ¿qué hay de común entre lo que nosotros a los veintitantos luchábamos en los sesenta, setenta a estos cabros de los dos mil del diecinueve y de ahora, un chico que es barista, barista, ¿ustedes saben lo que es? está a red de moda, los que preparan café exquisito, que es una profesión, y de ahí a las bombas lacrimógenas ¿cachai? entonces es una sola cosa, después mi participación política en el feminismo era sine qua non o sea, era una cosa que tú aprendiste ya en los sesenta, setenta ya en los setenta había una pensadora chilena, así que dio todas las claves, que fue la Julieta Kingwood ¿te fijas? entonces todo esto se mezcla y todo esto sale en la literatura, por eso fue el congreso del año 87, que no se le puso congreso feminista, porque decir feminista en esa época era una grosería pero estaba todo el pensamiento feminista sociológico, pero también escritural y de ahí etcétera, todo lo etcétera todo lo que viene bueno, por efectos de tiempo tenemos que ya pasar a la segunda parte de este encuentro, de este diálogo, a mí ha sido súper enriquecedor tenerlas a todas, recibir también las distintas impresiones pero me gustaría pasar ahora a la lectura, cada una de ustedes seleccionó algunas de digamos de sus poemas o extractos de algunos y me gustaría que ustedes mismas vayan haciendo la selección y antes de que se pongan digamos a leer nos puedan comentar brevemente digamos por qué hicieron esa selección digamos un poco para entender también como la orientación en el contexto digamos de de este diálogo voy a partir por orden como las veo en pantalla Ivonne ¿quieres partir tú por favor? sí yo seleccioné un texto de Adiabática que está en Patriagonia que está ya un poco usado se llama La omnipresencia de la generación X y lo elegí básicamente porque me hace más sentido cómo resume eso de la infancia en dictadura y 90 neoliberal Spanglish consumismo y bueno toda la psicofármaco pornografía y violencias en fin La omnipresencia de la generación X uno no estar ni ahí solo fue la presencia a la que nos relegaron yo estuve ahí cuando cargaron los materiales y veía las terminaciones a esa lápida no pudimos ponerle nombre no se sabía cómo se le hipocresía a las bestias hizo olvidar los apellidos yo estuve ahí cuando abrieron los caminos más lejos que la Antártica besé cada piedra sin saber si de ida o de vuelta soda cáustica en los cerros los campos la piel carretera austral llamaron a todo eso para mí no tuvo nombre hasta que me fui entonces eché de menos no saber nombrarla y se llamaba carretera austral general Augusto Pinochet y mi región se llamaba del general Carlos Ibáñez del Campo pero yo no le debo nada a los milicos dos nosotros masificamos el uso de fármacos para la felicidad yo estuve ahí cuando todos esquivaron los hoyos abrí la tierra poquito a poco requerí castigo ejemplar para las bellas víctimas de los noticieros de última hora yo estuve en esa discoteca dentro de tu útero rasgando las paredes y corté el cordón quise ahorcarme caminé por tanta nieve tanta nieve que no necesité sol ni luna ni estrellas pude haber muerto en la nieve pude haber muerto en cualquier parte y no sabría cómo usar escaleras mecánicas puertas o micros soluciones químicas vienen mejor yo estuve ahí con el tejido de las arañas las pisadas de las cucarachas con mi cabello de guerreros antepasados mis piernas sin estigmas despierta mi piel huilliche sin cansancio ni rasguños tinitus enceró todo alrededor la gente filtro la gente cerámica los extras solucionamos con químicos esa sonrisa que no aparece yo estuve ahí donde el abandono carece de nombre y todas las invitaciones sí todos los consejos no cerraron la puerta a la india idiota como su padre la india que jala y jala y nos atreve a disparar en la pirotecnia de tus ojos amor gritaste silencio y el silencio fue sordera 3 se alegraron de que no supiéramos de historia ahora que todo comenzaba con la palabra democracia yo estuve ahí en esa política llena de artistas y premios y eligieron a todos menos a mí porque no tenía talento contactos ni voto y Chile se abrió como putita nueva miedo y pudor en las calles que era libertad nadie supo e hicieron lo mismo todos los días exhibieron tantas heridas y desapariciones volvieron diciendo Europa exilio persecución mitificaron con gracia el derecho internacional público todos querían oírlos y la pobreza señoras y señores ¿qué hacemos con esos pobres sin estilo ni talento ni premios ni gracia ni voto y con hambre tanta hambre yo estuve ahí con mi torpeza nevermind del nirvana infierno y ropas ajadas y nada importó porque tuve tanta rabia y encontré las canciones perfectas sin supersticiones ni manías vi la nieve roja porque un tiro en la cabeza huele mejor que el teen spirit yo estuve ahí en la línea de fuego y llamé a mis muertos pregunté ¿cuándo se acaba esta pena? yo estuve ahí en la inopia con los tejidos de las arañas las pisadas de las cucarachas rasgando mi útero con mis manos de niña y dije ojalá te mueras luego todo se apagó muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ivonne por esa lectura continúo con Rosabeti está silenciada yo elegí un texto que escribí precisamente este año en el año de la peste en el encierro porque dentro de considerando todos los males que ha significado para mucha gente para algunos de nosotros significó el retorno a los interiores no solamente en los interiores personales en las reflexiones etcétera sino que dentro de la casa donde en nuestra cultura ocurre la mayoría de las cosas buenas también además de bueno la formación general y elegir este porque la universidad de Talca va a ser una edición online para que baje quien quiera este poemario como un regalo de la universidad y mío para que porque son ejercicios se llama la voz de la casa pero son ejercicios para vivir el confinamiento voy a leer algunos de estos ejercicios entonces lo primero será armar un escapulario por cada habitante tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cocida en el revés se colgará del cuello con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste lo siguiente es volver a las cocinas todos a las fragancias y el hermoso paladar a la lengua original ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina poniendo la levadura esperando que leuden mientras la miran fijamente los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan por ningún motivo olvidar a los muertos sentarse con los niños de la casa alrededor de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar flores enceradas para cuando se pueda ir otra vez a conversar con los que partieron unos cortarán pétalos de papel de volantín otros enderezarán alambre para los tallos la madre calentará restos de esperma y si tiene le agregará velas de colores mientras todos trabajan se irán acordando de los mayores lo que hacían como eran se hablará de ellos hasta que aparezcan y se sienten en el corro con sus cuerpos de aire se tomarán las flores desde la alambre y se sumergirán en la acera se dejarán enfriar y se colocarán en el canasto que se ríe a boca abierta protegerse como un explorador con linteres ropa liviana guantes y salir a buscar objetos perdidos la casa ha ido tragándose a lo largo de los años calcetines tazas manteles cuadernos de notas tenedores cuantos tenedores hacer un mapa y repartirse las rutas de búsqueda prepararse para cuando se pueda salir como después de un temporal hay que ir a la playa y recoger lo que varó todos los locos cochayullos piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir el porvenir nuestro está allá atrás y bien adentro muchas gracias Rosabeti Roxana ya me siento en el cielo porque escucharla a ustedes es maravilloso así que muchas gracias muy buenos textos y me encanta ese lo último que leyó Rosabeti ojalá poder tenerlo lo más pronto posible bueno yo escogí algunos textos que fueron son los últimos tres que he escrito que también los escribí este año tiene que ver un poco el primero con este de deambular por el género cierto el segundo tiene que ver un poco con la ausencia y esto del ir hacia adentro que tiene que ver con este tiempo donde ha ocurrido todo desde allí y bueno después les voy a hablar del último que son todos bien cortitos en realidad uno una casa que no es casa una edificación a punto de caer se desmorona son los escombros en el suelo que desaparecen caen los materiales que antes formaban la casa es perfectamente posible descender más allá del suelo la tierra se regenera formando un terreno baldío en el centro una niña que antes fue mujer dentro de la niña un niño que llora pasto no hay cerámica roja cubre la superficie quien la trajo la niña corre por el contorno del círculo que delimita el espacio que se le ha asignado para vivir el niño corre en el centro de la niña que se le ha asignado para vivir la niña piensa en saltar para ver las posibilidades de huida el niño quiere salir pero tiene miedo habrán cosas parecidos a mí en alguna parte habrán casas que aún no caen habrán estructuras de madera en algún suelo con las que pueda construir otra casa el niño escucha sabe dónde encontrar palos pero la niña no sabe que dentro suyo habita un niño que es una cosa que se parece a ella y que quiere salir dos he estado pensando en ti y no hay descanso aquella mañana desperté te llamé por teléfono como si acostumbrara hacerlo acordamos juntarnos a las seis yo había preparado veintidós páginas todas preguntas te recordaba con el agua del lago cuando se escurría entre mis dedos tus ojos a veces se me perdían los años habían cavado hondo tuve que establecer viejos pensamientos que con una ilusión habían reaparecido durante meses minutos antes de dormir nada avanzaba en nuestras vidas de nuevo ese cosquilleo en la palma de las manos y en los dedos abrí los ojos la luz penetró furiosa la mujer penetró fuerte otra vez el pasaje en mi vida donde nada soy ¿cómo puede uno estar segura de las decisiones que toma sin antes pretender comenzar todo de nuevo? hace veinte minutos me habrían asaltado eran las siete de la tarde y ella volvía a desaparecer entre las montañas y para terminar quiero leer un texto breve que titulé a mi mejor amiga que tiene que ver con todo esto femicidio que hemos visto en el último tiempo donde pude ver la reacción que se mostraba de las personas que eran cercanas a esta chica y me pareció terrible y hasta el punto que llegué a imaginar qué pasaría si a mi mejor amiga le pasara algo así a mi mejor amigo me llega la noticia de que han muerto y comienzo a llorar instantáneamente naturalmente porque algo en mí entonces se desintegra para siempre el humo violáceo que expeles desde la vela barro impregnado en las orillas de las ventanas faroles solares que no podrán iluminar más la tierra de cementerio esparcida en nuestro patio todas las casas en las que habitamos por separado rompen en llanto a través de sus paredes edificaciones sin radier sobre el cual afirmarse villas enteras anegadas por el agua canaletas requebrajándose de pena puentes de madera cediendo a mi dolor palabras que no puedo volver a pronunciar bajo el corriente de aguas que ha inundado las cavidades medulares de mi cuerpo por al menos 60 años más gracias gracias Roxana Paula hola gracias bueno uniendo un poquito la última pregunta elegí bueno por una parte mi acción política este último tiempo ha sido acompañar a personas maravillosas en talleres online que ha sido como todo un suceso para mi vida y estoy muy feliz y le quiero dedicar esta lectura a ellos y a ellas que seguramente están acá voy a leer de mi libro la ciudad lucía esta es una edición que sacaron en México este es uno de mis libros más queridos lo escribí hace mucho tiempo es sobre violencia de género y está dedicado también a las sobrevivientes de violencia a las que sobrevivimos porque también me considero una bella voy aquí al mismo tiempo en el que creía que todo podía cambiar al mismo tiempo que se me acababa la respiración como cuando intuía golpes o veces hechas cruces o los caninos ladrando en el barro la oscuridad lucía dice tengo ganas mamá tengo ganas al mismo tiempo en que creían que así era el amor al mismo tiempo en que joder mamá era tan hermoso o como cuando su pesadez hinchaba mi corazón o como cuando su leche no me dejaba hablar mamá o los golpes la cornisa el ojo del que yo hablaba la luz el oro el eco su transpiración la forma de joderme despacio su tranquilidad lucía dice mamá mamá tengo ganas tengo tantas ganas como cuando se me hincha todo lo que toca lucía di cuando se me hincha cuando tengo un nudo y lo quiero botar mamá ella me da ganas él me da ganas tengo tanto miedo mamá tengo tantas ganas de joder con él lucía dice pero el ángel se pone brusco cuando me escucha pero el ángel dice córrete sola en tu ciudad y manchala pero el ángel me escucha y roncan demonios mamá pero el ángel pero el ángel pero el ángel pero el ángel logra entender el ángel dice córrete luego amor y moja acaba luego y moja mi corazón el ángel dice apúrate vamos acaba mi corazón él me usó mamá él me usó lucía dice yo no supe dejarlo él me usó el ángel me usó mamá cuando me hinchaba y la noche se ponía tosca mamá en sus manos en sus alas en el café de sus el ángel mascaba y decía córrete luego amor y moja el ángel decía quiero que me mojes el corazón pero el ángel mamá no entendía el ángel me usaba y luego se iba en ronquidos lucía dice me usaba y se iba mamá se iba tengo tantas ganas mamá tantas ganas de joder con él de hinchar su carmesí que lata fuerte y duro pero el ángel se coloca brusco pero el ángel la ha dado por llorar pero el ángel ha dicho acaba mi corazón y moja yo se lo acabé mamá yo lo dejé pero el ángel pero el ángel pero el ángel muchas gracias gracias Paula por eso Soledad aquí estoy primero que nada antes de despedirme gracias Nicole gracias Venska y a todo el equipo por supuesto por esta invitación y escuchar estas lecturas maravillosas yo pues elegí el libro más difícil que me ha tocado y es la primera edición de Albrisia que es del año 88 fin de los 80 en que la idea era encontrar si es que había una palabra de mujer es un un poema experimental y en la búsqueda de esa palabra también que tiene que ver en la con la identidad de las mujeres que es psicoanalíticamente no es con el padre con la envidia el pene sino que es la unión con la madre entonces una búsqueda amorosa de esa primera relación mujer-mujer voy a leer el epígrafe también porque es muy bonito oír 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 la noche como alba con el dejar del ebrel o vista cornejada y temblar y ser fiel esperando hasta el alba la vida mistral viajo en mi lengua de arena pantanosa dos vocales o e viajo y rozan los bordes de arenilla dormida adentro más adentro de la cavidad sonora tus vocales las mías en el ronco gemido me aferro a mis moluscos venero las papillas adentro más adentro llego hasta el estertor al eco de otra lengua la camino recono la nostalgia la cerco pero a la piel no llegan claros los hundidos qué sintaxis qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar desde esas aguas y tú leño y leño cruje los huesos de esta prisión intento abrir al ritmo de mi abdomen un hueco a la palabra se encabritan las olas de mi cabeza aúllo aúllo el celador pliegue de mi memoria mi naranja guardada por cáscara perosa nadie entre esta esfera apretada me sumo sumo líquidos que irrigan mis conductos pero las fosas susmean buscando la fragancia mi naranja olorosa apretada resiste pero el dedo se hunde desgarrando me abro en gajos amarillos y crujo este sonido al desmengrarme nadie escribe mi cuerpo se lamentan las uñas desperdigadas lloran manos dedos de los pies tiernos como pétalos cantan los labios húmedos un boqueo de peces mi ánima mi esencia y vuelven las hilachas a juntarse en recuerdo por la boca entreabierta desplegando sus líquenes ella pasa rozando me abraza su humedad me atrae me acicala me incrusta el peino hostigando los huecos es ácida es amarga pregunta su lengüeta a mi parpa derecha mi pesada aridez se vuelca hacia su oreja mi hábito en su cuenca sopla ese pozo negro me abraza me acicala hostigando los huecos intenta otra palabra ambas frotamos entretejiendo nudos acaricio su lengua con la mía de yeso alga húmeda y tibia alga azulada aurea el soplo se encadrita alza eleva violento lativazo en el anca por ese blanco oscuro asoma la palabra la ácida la amarga gracias gracias soledad muchas gracias infinitas por haber participado por haber tenido la voluntad por haberse hecho un espacio para estar hoy de verdad que hablo a nombre de todas las universidades que estamos organizando esta escuela han sido jornadas super extensas pero muy enriquecedora en todos los sentidos y aprovecho el tiro de pasar un dato nos estaban preguntando en el chat de youtube si podíamos escribir el dato del congreso del 2015 me imagino que es el que mencionó Paula la verdad islas nuevas se llama hay una página web que amorosamente hizo natalia figueroa que está ahí al servicio para que la quiera visitar y voy a buscar mira islas nuevas se llamó puedes colocar cualquier autora yo creo cualquiera porque en realidad fuimos muchas pero islas nuevas se llama el encuentro islas nuevas año 2015 estudio panal también es otra palabra clave porque fue ahí en ese lugar hermoso que funcionó durante ese año super eso hay para que Gloria Posa quien hizo la consulta lo pueda buscar bueno con eso estamos por finalizado este evento hay hartas tareas yo creo que un gran aprendizaje de lo que ustedes comentaron de lo que se produjo acá da cuenta de que este trabajo es un continuo el ejercicio de poder encontrarnos también reconocer una historia de todas de todos y que bueno que pudimos también tener acceso por ejemplo a esta novedad del poemario de Rosa Betty que esperamos también obtener pronto y poder buscarlo también públicamente o sea dentro de la universidad tal casi lo proporciona sería ideal y nada quiero dejar invitados también a todos que nos sigan al resto de las actividades de la escuela de temporada mañana está el diálogo de la salud como derecho luego tenemos un taller de cómo se escribe la constitución desde la participación de niños niñas y adolescentes y la asamblea ciudadana de el agua como derecho y vamos a terminar la franja cultural con una actividad de danza así que para que se mantengan viendo el canal de USTV que sale abierto para todos y también en las redes sociales digamos de todas las universidades participantes eso muchas gracias infinita y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande